Bueno, pues creo que hemos realizado el plan de partido como hemos estado estudiando esta semana, con Randy, con los vídeos. Creo que el equipo ha estado muy bien, hemos sido competitivas, hemos sido agresivas y creo que la Lama ha triunfado en este partido y vamos con muy buenas sensaciones para el inicio del liga. Creo que desde que estamos empezando con la pretemporada ha cambiado, la Lucía que vino no se parece mucho a la que está actuando ahora, creo que soy más agresiva, es lo que se me pedía desde el triunfo que firme aquí. Y creo que poco a poco voy entendiendo el juego, voy sintiéndome más cómoda y al final creo que el partido de hoy es un resumen del trabajo que llevamos.